Les comentaba que hoy íbamos a comenzar con el tema del factor humano. Entonces es un tema importante porque a partir de aquí nosotros vamos a comenzar a revisar cómo interactuamos con otros. Y esto es importante, es importante saber cuáles son nuestras formas de interacción con otros para después poder administrar a otros. Entre estos temas entran las diferencias individuales. Entonces, cómo se forma cada persona. Cuestiones de comunicación. Cuestiones acerca de motivación. Y algunas teorías administrativas. Estoy seguro que han escuchado acerca de comunicación, ¿correcto? Sí. Digo, desde la SEC1, por ahí llevaban español, donde se veían distintos elementos para comunicación. En la prepa debieron haber llevado algo como español, taller de lectura y redacción o algo por el estilo, en donde revisaban temas de comunicación. Posiblemente aquí en la universidad han llevado alguna materia acerca del liderazgo o algún aspecto similar, en donde ven comunicación. Entonces, bueno, digo, en general, pues, conocen el proceso. ¿Me equivoco? No, no, no se equivoca. Ok. Entonces, esta parte es importante, aquí lo vamos a abordar desde algunos aspectos clave para entender la comunicación. Porque estas diferencias son las que hacen que nosotros realmente tengamos problemas de comunicación. Hace un rato, que estábamos armando los equipos, cuando los eliminé a todos y los agregué a todos, envié un mensaje acerca de ciertos alumnos que no me aparecían. Entonces, ahí surge un problema de comunicación, porque después resulta ser que sí existen los alumnos y que hasta están en un equipo y cositas así. Por ahí hubo un problema de comunicación. Según entiendo, yo envío un mensaje claro. Pero... Algo falló en este proceso de comunicación. ¿Va? Entonces, este tipo de situaciones son las que abordamos. Y lo principal, ¿cómo hacer que no nos moleste o no nos frustre o no se genere un conflicto grande? Por situaciones o por problemas derivados de la comunicación. ¿Va? Por ahí vemos algunos aspectos alrededor o en torno a la motivación. Y vamos a revisar teorías administrativas. Vamos a checar que podemos dividir de forma general las teorías administrativas en dos grupos. Y, por un lado, en el primer grupo vamos a tener a la teoría de Maslow. Estoy seguro que esta ya la han escuchado acerca de la jerarquía de necesidades. ¿Correcto? ¿Correcto? Es la pirámide de Maslow. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Va, esa es una primer teoría. Después de ahí, mayo, empieza a enfocarlo un poquito más. Y después entran los dos factores de Herbert, que dice que tienes dos tipos de necesidades. Está el modelo de poder, afiliación y realización, que quiere decir que como seres humanos necesitamos tener o poder o afiliación a algún grupo social o realizaciones o una combinación de las tres. En general tenemos las tres, pero una es más grande que otra. El poder se refiere a que tratamos de tener poder sobre los otros. Afiliación, pues tratamos de pertenecer a un grupo social. Y realización, en este contexto, significan logros. Obtener ciertos logros. Tenemos la teoría X y la teoría Y de McGregor. En el grupo 2, tenemos la teoría de campo de Lewin. Tenemos a Birron con valencia expectativa, que significa que nosotros nos vamos a esforzar por obtener un logro según el valor que le demos o la expectativa que tengamos para con ese logro. Por ejemplo, ustedes ahorita se están esforzando arduamente, quiero pensar, para obtener el título de la licenciatura. Entonces, es un logro a largo plazo, es mucho esfuerzo el que tienen que hacer. Pero ustedes lo están haciendo porque para ustedes vale mucho. No es el mismo empeño que ponen en otras cosas que para ustedes no valen tanto. Y luego tenemos el modelo de Porter y Lauer. Bueno, tenemos el modelo, este ya es un modelo como tal, y engloba un poquito acerca de las otras dos anteriores. Y tenemos la teoría de Shane acerca del hombre complejo. Esta teoría, básicamente lo que hace es englobar todos los dos grupos o las dos categorías anteriores. ¿Va? Y, bueno, pues esto es lo que vamos a estar revisando durante este subtema. Más abajo, pues tienen el link a la presentación del tema. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? No. No, todo tranquilo, todo fácil, no se ve nada, ninguna palabra como nueva o rara, ¿no? ¿Con Canvas ya terminaron de hacer lo que tenían que hacer, actualizar y cositas así? Bueno, yo ya acabé. Bueno, yo ya acabé. Bueno, chicos, para el desarrollo de las clases, como ya les había dicho hace un rato, y ayer creo, no es necesario que levanten la mano si tienen alguna duda o si quieren externar alguna opinión. Y, de hecho, mientras más opinen, mejor, ¿va? De igual forma, ahorita pues empiezo a compartir pantalla, se me va el reloj, trato de tenerlo presente, pero de repente se me va. Entonces, porfa, más o menos al 15 minutos antes de que termine la sesión, esta y cualquier otra, háganmelo saber para ponerle stop, checar si tienen alguna duda o algún comentario extra y cerrar la clase, ¿de acuerdo? Sí, me encanta la participación en chicos. Ok, entonces, vamos a hablar de... Vamos a hablar de... Human factors, ¿verdad? So, It is common That All the humans Have a different Behavior, ¿verdad? And this behavior Is directed Towards In the achievement of objectives Yeah We are trying to get success In everything That is important for us Mm-hmm And The first Needs That we Want to satisfy Are about Needs Related To survive Yep Yep So Since Everyone Is a combination Of Genetic And Environmental Factors Each one Of us Is different To each Other Right So It means That Your values Are Different Governments That Others Because You have Been Developed In Different Environments With Different Families With Different Needs And Everything Of These Factors Grown You In A Different Way Did you understand that? Yes Could you repeat Lo anterior? Cada uno de ustedes ha crecido de una forma diferente. Al ser cada uno una combinación de diferentes factores genéticos y ambientales, van teniendo un crecimiento diferente. De este modo, cada uno tiene diferentes valores, un sistema diferente de valores y expectativas. Debido a que cada persona se ha desarrollado en ambientes diferentes, con familias diferentes, cada persona es distinta. ¿Sí? Yo no puedo esperar que todos piensen como yo, porque yo me he formado bajo diferentes condiciones a los demás. Incluso si yo los veo a ustedes como grupo, yo no puedo esperar que Paola opine lo mismo, sienta lo mismo, tenga la misma perspectiva o le dé el mismo valor a algo que Emanuel, por ejemplo. Porque ambos han crecido bajo circunstancias distintas. Porque ambos están viviendo actualmente circunstancias diferentes. ¿Sí? Eso es lo que realmente podría como diferenciarnos de otros. La forma en que percibimos nuestro mundo es distinta. Y todo esto viene a partir de que cada uno de nosotros, pues, ha sido criado, ha crecido, se ha desarrollado bajo circunstancias diferentes. ¿Se entiende esta parte? Sí, pero... Sí, sí, sí se entiende. Y todo este aspecto, chicos, es importante comprenderlo o visualizarlo. Porque va a afectar en mucho nuestros juicios y decisiones. Tanto los juicios que nosotros tenemos y las decisiones que tomamos, como los juicios y las decisiones de los demás. Las decisiones que tomamos dependen de nosotros. Sobre las decisiones de otros, nosotros tendemos a emitir un juicio. Entonces, es importante puntualizar en estos aspectos. Es importante que ustedes lo comprendan. Porque a partir de ahí empiezan las relaciones humanas y los conflictos humanos. Entonces, si nuestras creencias no corresponden con nuestras bases racionales, entonces son prejuicios. Entonces, a ver, denme un ejemplo de un prejuicio. ¿Podría repetir eso de los prejuicios, por favor? ¿Perdón? Si nuestras creencias no se corresponden con bases racionales, Entonces, son prejuicios. Es como, por ejemplo... Yo doy un ejemplo ahorita, por ejemplo. Bueno, es como, por ejemplo, si yo dijera que hoy va a llover, pero de abajo hacia arriba. O sea, y obviamente, pues, yo siento que no tengo algo, algo razonable que a lo mejor antes, pues pasó, ¿no? Lo mismo. ¿Se podría contar con un prejuicio? No, precisamente. O sea, aquí, el que llueva para arriba depende más bien de otro tipo de leyes, como leyes físicas. Los prejuicios tienden a ser más bien como ideas que nos hacen juzgar. ¿Sí? Como crítico y criticón, sí, más o menos. Ajá. Alguien dijo que ahorita iba a dar un ejemplo de prejuicio, a ver. Por ejemplo, yo creo que el prejuicio se dio el día de ayer, ¿no? Como cuando usted dijo que practicaba el budismo o que estaba en tientas de hacerlo, ¿no? Entonces nosotros sacamos información a partir de eso y tenemos un juicio acerca de usted. Puede ser un juicio bueno, malo, pero todo esto es de manera anticipada y sin antes tener nosotros la suficiente información como para tener un... para juzgar. Y aparte es malo juzgar, ¿no? Y, bueno, es una actividad mental que nosotros hacemos inconscientemente. No lo hacemos porque creamos que está bien o que está mal. Simplemente nuestro cerebro lo asocia con diferentes cosas y distorsiona la percepción. Como si usted estuviera tatuado, por un momento alguien pensaría que estuvo en una banda o que se dedicaba a robar o etcétera. Son solo prejuicios. Y si les digo que vivo en Tizayuca y en Kuma, confirmaríamos prejuicios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Sí, efectivamente. Creo que es un buen ejemplo de prejuicio, tanto lo del budismo como lo de los tatuajes. Y, bueno, aquí dependiendo de la carencia o no de estas bases racionales que cada uno de ustedes tenga, pueden generar o no un prejuicio. De entrada, si empieza a haber discernimiento entre el decir, ¿es bueno o es malo? Se empieza a generar cierta tendencia hacia prejuicios. Normalmente más cuando la tendencia es hacia decir, ¿es algo malo? ¿No? Si yo ayer les dije, soy budista, por ejemplo, y ustedes simplemente dicen, ah, bueno, pues otra religión más y va y, ¿no? O sea, lo dejan ir. No se está formando ningún prejuicio. Pero también si hay alguien que, pues no sé, por alguna razón como que se asuste o diga que eso está mal o cosas por el estilo, ahí ya se empieza a generar cierto prejuicio. Porque las bases racionales con las que has sido criado te dicen, las personas buenas deben seguir cierta religión o cierta forma de pensar o cierta forma de comportarse o las personas buenas no deben tener tatuajes. Entonces, cuando tú te ves, cuando tú ves a alguien con tatuajes, entra esa carencia de la base racional que te diga que hay alguien con tatuajes que es bueno y entonces generas el prejuicio. César mencionaba hace un momento la parte de distorsionar la percepción. Más bien, yo diría que es distorsionar cierta realidad a partir de tu percepción. Tú percibes las cosas de cierta forma y esto distorsiona la realidad. ¿Sería como estereotipar las cosas? Así como lo habían mencionado, César, de que a veces podemos aprender a ver a una persona con tatuajes o perforaciones o no sabemos a qué cosa y ya pensamos que a lo mejor es un ladrón o es vándalo. O sea, empezamos a hacer ideas antes, pues sí, antes como que conocerla. Es correcto. Pues muchas veces esto es a causa de las generaciones pasadas. A lo mejor nosotros, o al menos un ejemplo en mi caso, pues ya tienes pensamientos más abiertos o los dejas pasar, como dice usted, pero quizá mis papás, mis abuelos tienen pensamientos que pues son de antes. Entonces llega a ver, crecemos con esos pensamientos o ideologías que ellos piensan que están correctos y pues ya no son correctos al paso del tiempo. Entonces es ahí cuando hay controversia de que pues a lo mejor para ellos ven que si uno tiene tatuajes pues es delincuente y muchas veces incluso hasta las familias pues como que se separan y eso, ¿no? También se puede desarrollar bajo el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿no? Porque vamos a tener diferentes puntos de vista de acuerdo a lo que hayamos vivido o hayamos observado en nuestro entorno. Es correcto. Y esa es la parte importante. Entender que cada uno ha vivido bajo diferentes situaciones. Aunque sea en el mismo tiempo, o sea, el tatuado, si tú vas a un barrio bajo, pues el tatuado va a ser bien visto. Es más, va a ser hasta como alabado. ¿No? Entre más tatuajes tenga, mejor. Pero si te lo llevas a otro barrio, a otra colonia que tiende a ser más fancy, pues ahí va a ser mal visto. Porque las personas están viviendo en circunstancias diferentes. E influye mucho, como dice Itzel, también el tiempo en el que cada uno viva. actualmente hay ideas que yo no entiendo de los jóvenes. Porque yo viví o yo pertenezco a otra época, por así decirlo. Digo, tampoco estoy tan tan old, pero finalmente es otra época. y todas las circunstancias que he vivido son diferentes. Pero esa parte de prototipar o etiquetar siempre sucede. Y no es tanto que esté mal o que esté bien. Simplemente recuerden que vivimos situaciones diferentes. Por ejemplo, hace, tengo 35 años, hace 30 años, yo recuerdo que mis papás me llevaban al circo. Sí saben que es el circo, ¿verdad? Todavía lo ubican. Sí, todo bien. Ok. Antes en el circo había muchos animales y veías elefantes enormes ahí frente a ti y bueno, pues si te iba bien, si la economía iba bien en casa, pues podías pedir asientos hasta adelante y casi, casi los tocabas. Y estaban los elefantes y veías a los leones cruzando aros de fuego sin problemas. Creo que eran tigres, tigres, leones, lo que sea, ¿no? Eso a mí me tocó vivirlo. Y ahorita igual ustedes ya empiezan con prejuicios, así de, pues qué cavernario, ¿no? O sea, eso se hace en la edad de piedra, eso está mal. Yo les digo, eso a mí me tocó vivirlo. En ese entonces no había ningún problema, no es que fuera malo ni bueno, simplemente no había problema con ello. Hoy en día la situación es diferente y como ser humano yo me siento bien de que, por ejemplo, se haya implementado esa ley para proteger a los animales. Bueno, porque en el tiempo en el que yo era niño no veía el daño que se les hace. Hoy en día, pues sí, siento feo que mis sobrinos, por ejemplo, no puedan vivir eso, pero al mismo tiempo me siento contento porque existe una ley que en este caso protege a los animales. y simplemente comprendo que estamos viviendo tiempos diferentes. Ahora, el etiquetado también siempre se da. Antes tú se daba cierto etiquetado a las personas. Por ejemplo, etiquetar a alguien porque tenía dinero o porque no tenía dinero. Eso es como una idea muy de antes y se marcaba mucho la brecha. Digo, creo que hoy se sigue marcando, pero ya no tanta. No, no tan al súper extremo como antes. Pero el día de hoy existen otras etiquetas y son etiquetas que también ustedes mismos van inventando como el EYE. ¿no? O sea, antes eras hombre, mujer y te hablaban en masculino o en femenino dependiendo en general de tu aspecto físico. ¿Va? Tú podías ser por ejemplo homosexual, pero si tu aspecto físico o si tu identificación estaba más con el género femenino, pues te decían, te hablaban de mujer y no había problema. Digo, dos que tres nacadas que llegaban a suceder antes, pero nada más. Ahora no. Ahora se inventa una nueva etiqueta que es el EYE y bueno, pues yo creo que lo aplicas cuando no sabes si es hombre, mujer o bueno, con quien en teoría no se identifica con algún género o es que bueno, ni siquiera lo entiendo muy bien, pero sí, básicamente con quien no se identifica, pero también entra el aspecto de que cuando tú conoces a alguien en primera instancia, digo, tú no sabes con qué se va a identificar. Con el tiempo, con el trato, empiezan a surgir etiquetas. Simplemente aquí lo que les estoy comentando es que estas etiquetas siempre están surgiendo. ¿Verdad? Y no son buenas ni malas, simplemente dependen de nuestra percepción. yo puedo ir en el camión. A ustedes todavía les tocó estar en presencial, ¿no? Sí. Supongo que algunos viajaban en camión. Efectivamente. Sí. En el camión, si el camión iba lleno, imagínense la situación en la que no sé, el camión pasa un bache y alguien los empuja. La idea que ustedes generen en realidad depende solo de sus percepciones. No es algo que en realidad esté sucediendo, es solo su percepción. si hay alguien que solo comprendió y dijo, bueno, pasamos un bache, esta persona me empujó para le de contar, no se aferra a la situación, está bien. Esa es su percepción. Habrá quien, no sé, se súper incomode y no sé, ahí armen en un lío del por qué me empujaste y cosas así. También, es solo su percepción, pero esta percepción le hace, es como distorsionada, es una distorsión de la realidad, porque en realidad pues esta persona está tomando ese empujón como, no sé, como algo personal, cuando en realidad todo lo que sucedió es que el camión frenó, el camión pasó por un bache y pues todo lo que iba dentro del camión se movió para todos lados. ¿No? Pero esta percepción que tenga depende de esa persona y de sus, de su percepción acerca del mundo. es un mismo hecho, pero quien está reaccionando diferente es la persona, el que arma un lío y el que no arma un lío. y con este tipo de situaciones nos topamos todos los días. Obsérvense, todo el tiempo lo que estamos haciendo es emitiendo como juicios y lo que no cuadra contra lo que pensamos empezamos a juzgarlo o a generarle prejuicios. Obsérvense cinco minutos, nada más. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, ya son nueve cincuenta y uno, profe. Ea, ok. Gracias. Entonces, ya nada más para cerrar. estas condiciones que nos hacen iguales pero diferentes son los que empiezan a generar los problemas en realidad en nuestras relaciones interpersonales y por lo tanto en la administración de personal. Es importante que nosotros como administradores entendamos esto porque todos los días en nuestras relaciones lo que al día de hoy hacemos es generar una tendencia hacia dos tipos de actitud. una que suponemos que los demás ven e interpretan el mundo como lo hacemos nosotros o bien esperamos que los demás lo hagan. Es decir, estamos esperando que vean las cosas desde nuestro punto de vista. y digo yo estoy esperando que ustedes vean las cosas desde mi punto de vista ustedes están esperando que yo vea las cosas desde su punto de vista y pues después estas dos ideas se juntan hacen un choque tremendo y tenemos problemas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces las cosas no son como yo las veo tampoco son como ustedes las ven y eso lo tenemos que entender todos para con los demás. ¿Comentarios? ¿Yudas? No. ¿Todo nice? ¿Todo nice? Súper. Entonces pues nos vemos mañana chicos para continuar con esta parte espero que para mañana ya esté todo correcto en Canvas todos verifican que puedan ver la presentación si llegan aquí a la presentación ya está bien su cuenta este porfa échenme la mano con eso ¿se puede o no se puede? Se puede. Claro. Va. Entonces pues nos vemos el día de mañana ¿vale? Sí profe mucho de mañana profe vale espero que tengan un día excelente ¿sí? Puedo ver cómo se lo que se le le